Bueno, me dio unos minutos más para pensar en la pregunta de Luis y, no sé, me parece buena la pregunta. ¿Cuándo hace falta abandonar este modelo clásico y hacer un modelo de osciladores armónicos cuánticos? Mi sensación es que siempre habría que hacer eso. O sea, si el sistema realmente consiste en un electrón alrededor de un guión o de un átomo y son esos mini sistemas los que están reaccionando, eso tendría que ser cuántico. Pero no logro recordar haber visto la cuenta hecha así en algún lugar. Y no sé qué diferencia tendría si se llegaría a un modelo muy diferente a este para la función dieléctrica. Eso sería interesante. Quizás los valores medios traigan alguna diferencia. No debería, porque ambos tienen que representar la misma física macroscópica. Pero quizás algún valor medio microscópico se me ocurre, porque lo que no veo es cómo está cuantizado, digamos, el vector polarización. en realidad estamos viendo la polarización atómica, ¿no? Sí, pero a nivel sistema, a nivel un poquito más macroscópico, porque estamos trabajando con esta relación. Claro, no, no, lo que yo pensaba era, digamos, si existía alguna diferencia, porque quizás ya, bueno, sí, obviamente hay efectos cuánticos, lo que... No sé si eso no se comporta ya como un sistema ya en el límite casi clásico. Sí, sé la duda que yo he tenido con esto, porque es lo que sucede. Estas relaciones que estamos viendo ahora están para el dipogos, cuando el material, los dipogos se pueden suponer que no interactúan entre sí. Eso aparte, sí. Sí, entonces, la cosa es que uno dice, bueno, ¿qué es lo más complicado que puedo hacer esto? Lo más complicado es agarrar y considerar una distribución de energía, porque un material más o menos con cierta heterogeneidad no tiene por qué suponer que todos los dipolos tienen la misma energía de activación. Entonces, yo recuerdo que uno agarraba estas expresiones y le aplicabas unas distribuciones que tienen nombre y apellido. Y ahorita la jovenide, pero tenían nombre, de Javi, Megami, la distribución de Col-Col, la distribución de Col-Denis, esos son algunos nombres. Unas expresiones empíricas de distribución de energía y era, digamos, la profundización de esto para sustancias reales. Pero me llama la atención de que sea una extensión de este tratamiento clásico. Es agarrar este resultado y luego pesarlo como con una densidad, en lugar de una densidad de estados, una densidad de energía o una distribución de energía. Y funcionaba, funcionaba porque, bueno, medíamos en el laboratorio, estas son las acciones que obedecían estas expresiones. Y se dice, bueno, funciona, pero la cuestión es que, por ejemplo, el orden de magnitud o la escala, como dice Marcelo, permitirá, pues, el modelo clásico. Pero si a mí me preguntan cuál es, no lo sé. Me preguntan cuál es la escala en la cual este modelo está desvalido. Y será por eso que no han visto otra cosa. Quizás no haga falta, pero, digamos, no sé cuál es la frontera en la que ya esto deja de tener valor, validez. Podemos pensar un poco en eso. Cuando la cuantización de los osciladores armónicos cambia esta deducción que hicimos, ¿no? O sea, hay que plantear una polarización. Esto no sería difícil. Este sería el valor medio del operador posición de los osciladores armónicos. Y ahí se aplica un campo eléctrico. Y... Y después habría que plantear esto, ¿no? El valor medio de la polarización... Proporcional al campo aplicado. Y de ahí ya se saca la función respuesta. Gracias. Gracias. Creo que queda como para mirarlo más después. Bueno. Entonces, hasta acá, partiendo de la susceptibilidad, nos pasamos a la función dieléctrica. Y acá separamos en parte real e imaginaria de la función dieléctrica. Un pequeño comentario. Estamos viendo función dieléctrica de omega nada más. O sea, no de R y omega o Q y omega. Estamos suponiendo que la respuesta del sistema es uniforme en lo espacial. Entonces, no hay Q. ¿No habíamos hecho una aproximación del cuadro estacionario antes? El omega, la longitud de onda era mucho más grande. Directamente ni lo dijimos, porque desde el planteo del problema, acá, el campo eléctrico dijimos que no depende de la posición. O sea, es todo... No, pero eso es una aproximación casi estacionaria, esto. Todo sube y baja al mismo tiempo. Porque la longitud de onda era suficientemente grande. Y esto se rompería en frecuencia muy alta. Con la longitud de onda más corta. Con respecto a eso, ¿cuál sería la frecuencia? ¿Qué serían frecuencias altas? Porque se llama susceptibilidad óptica. O sea, yo supongo que estamos en frecuencias ópticas. Y si te vas a una frecuencia por arriba de la óptica, yo supongo que ya empiezas a ionizar. Y obviamente, si es radiación ionizante, esto no puede valer porque el sistema se rompe. Va, creo. ¿Ya tendríamos fenómenos relativistas? O digo, no sé. No, no, no. Arrancás electrones. Claro. Antes que eso, pasaría esto que yo puse al principio, ¿no? El modelo va a andar bien siempre que la frecuencia de la luz no exceda el gap. Para mí, el límite más importante de esto que estamos haciendo es ese. No estamos excitando electrones a la siguiente banda. Está el sistema ahí con sus electrones en la banda de Valencia. Y lo modificamos un poco. Le creamos como una tensión y los electrones se desplazan un poquito de sus posiciones de equilibrio. Pero incluso, bueno, después puedo hacer un... En las próximas clases puedo comentar algo sobre la pregunta de Federico. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? En frecuencias... Si el gap de un semiconductor es alrededor de un electrón volt, ¿no? Eso es una energía, una frecuencia un poquito debajo del rango visible. Pero si tengo... Tengo semiconductores que tienen dos electron volts. Mi club de Galio tiene tres y pico. O sea, yo estaría pensando acá en una situación así. Donde por ahí tiro con una frecuencia óptica, pero todavía menor que el gap. ¿El infrarrojo, por ejemplo? Claro, el infrarrojo. ¿De la heart? Sí. El infrarrojo ya cercano. Cercano al visivo. Bueno. Entonces, ahora intentamos interpretar físicamente la función dieléctrica, ¿no? Ya hablamos de absorción y refracción. Bueno, para conectar estas cosas, hacemos una cuenta muy habitual de electromagnetismo, que incluso la hizo Federico el otro día. Acá el rotor de H, que es proporcional a la derivada con respecto al tiempo de B. El rotor de E, que es proporcional a la derivada de B. Y si tomamos que B es igual a H, las frecuencias ópticas, esto en CGS, ¿no? Para que funcione de esta forma. Y acá hacemos un par de pasitos. Tomamos el rotor de esta. O sea, el rotor de E, el rotor entra acá en H, pero el rotor de H es la derivada con respecto al tiempo de D. Y ven, ya llego a una ecuación que involucra el campo eléctrico. Básicamente, E es de este lado y D acá. Ahora, bueno, el rotor del rotor de E es igual a esto. Pero el rotor del rotor, ¿se acuerdan? Hay una identidad vectorial que es la identidad de emergencia menos el laplaciano. Laplaciano. Si reemplazamos acá, y suponiendo que la divergencia del campo es cero, que no lo anoté, me queda directamente el laplaciano de E, menos 1 sobre C cuadrado, y va a segunda de D. Ahí ya es una ecuación de onda. Claro. Y queda una ecuación de onda. Pero me están mezclando E y D, lo cual a mí me sirve, ¿no? Porque yo quiero jugar con eso, quiero desentrañar el rol de la función dieléctrica, que es media entre ambos. Haciendo la transformada de Fourier en el tiempo, la parte en R no la toco, solo en el tiempo. Entonces, acá tengo un laplaciano de E, pero acá me paso el dominio en frecuencia, y bueno, acá no lo hice, ¿no? Integrar con respecto al tiempo, multiplicar por E a la I o menos T, y le creemos que pasa esto, ¿no? Bajo 1 nega cuadrado, y donde tenía D de T, ahora tengo el producto de, como acá arriba, ¿no? De función dieléctrica por campo eléctrico. Acá la parte real por el campo eléctrico, y acá I, parte imaginaria por el campo eléctrico. ¿Está bien? Esto lo podemos creer, ¿no? Haciendo la transformada de Fourier de esta derivada segunda, con respecto al tiempo. Podría ir a un ejercicio también. Y ahí queda un oscilador, ¿no? ¿O podría eso escribirse como una ecuación de oscilador? Bueno, digo, si sacáramos E de R omega como factor común, nos queda la derivada segunda con respecto... Bueno, sí. Vamos a empezar un poco más, pero... ¿Y pero tiene la I? Sí, tiene la I. Yo voy con una K, con un K complejo. Muy bien, muy bien, eso es lo que va a pasar. Exacto. Perdón, mis animaciones son un tanto defectuosas. Bueno, para ver lo que le pasa a una onda de campo eléctrico propagándose en este medio, escribimos el campo eléctrico de esta forma. Su dependencia en R y en omega. Bueno, una amplitud que depende de omega, y después su dependencia espacial es una propagación en la dirección Z. ¿Está bien? Y a la I, K, Z. Pero el K tiene una parte real, K de omega, y una parte imaginaria, K de omega. ¿Está bien? O sea, tenemos esta ecuación que, como dice Marcelo, es una ecuación de ondas, y para analizarla, para analizar lo que le pasa a una onda que está entrando en el medio, proponemos esta dependencia. ¿Está bien? Entonces, acá escribimos la ecuación que se satisfacía. Bien, este es un punto clave del análisis para relacionar la constante dieléctrica que aparece en la ecuación con estas constantes físicas que ahora vamos a ver que tienen un significado familiar. Bueno, entonces, esta es la ecuación, propongo usted ANSATS, lo reemplazamos acá, campo eléctrico. Es sencillo, ¿no? Acá el Laplaciano me baja, es la derivada segunda con respecto a Z, me baja el exponente dos veces. Entonces, acá me queda este exponente al cuadrado, con un signo menos. Acá no baja nada, acá tampoco, pero después cancelo. Acá reemplazo, pero después tiro este, tiro este, tiro este, y tiro este. La relación entre el K, y esta, estos términos. Bueno, acá el cuadrado, con un signo menos. Y es eso básicamente lo que está acá. K más I, K par cuadrado, ¿no? Igual a parte común, es que no me va a poder hacer ese cuadrado, parte real, y parte imagina. Y ahora avanzamos un poquito más. Entonces, repito, estamos relacionando los dos parámetros de la onda, que está tratando de entrar en el material, con la función dieléctrica del material. Separamos parte real e imaginaria. Acá hay que simplemente hacer este cuadrado, ¿no? La parte real tiene K cuadrado menos K cuadrado, igual a este. Y la parte imaginaria es dos K por K, igual a dos primas y la constante. Bueno, y acá aparecen los actores familiares de nuestros cursos de óptica. Los árduos alumnos de DEPINE lo reconocerán bien. El índice de refracción es el K verdadero, o sea, el K en el material, que es función de omega, dividido el K en el vacío. O si lo quiero escribir con longitud de ondas, ¿no? Por eso es muy familiar. Hacemos la longitud de onda en el vacío sobre la longitud de onda en el material. La longitud de onda en el vacío es omega sobre C. Y después definimos de nuevo, o aparte, definimos el coeficiente de absorción directamente. ¿Se acuerdan quién era el K, no? La parte imaginaria del número de onda, ¿no? Claro. O sea, si esto yo lo reescribo es... El decaimiento. Claro. Una parte oscila, pero la otra decae. Este es un exponencial que decae cuando la onda trata de entrar en el material. Entonces ya relacioné las dos partes. El K está relacionado con el índice de refracción y el K está relacionado con el coeficiente de absorción. Este dos... Una pregunta. Este término, en la parte real, va a ser cero. O sea, K cuadrado de omega menos K cuadrado de omega. Y el miembro izquierdo es cero. Son cosas distintas. Una es la parte real y el otro es la parte imaginaria. Claro, pero son letras distintas, ¿cierto? Una K y una K más pequeñas. La K más pequeña es la parte imaginaria del K y la K grande es la parte real, ¿no? Ah, ok. O sea que son distintas. Yo las estoy viendo iguales. Ok, está bien. Ah, sí. Perdón, perdón. Por ahí voy muy rápido, nos dijo leer. ¿Ves acá? Sí, sí, ahora sí. Ahí poné. Ahí poné. Acá y capa. Profesor, le consulto ahí cuando pone la solución ahí. ¿Z sería la dirección en la que penetra el material o una que va sobre algún borde en la que penetra? Sí, así. Directamente la dirección de propagación de la luz. O sea, si se quiere, este es como... A mí lo que me gusta un poco del libro de Haugen es que nos da como estos caminos, estos pequeños métodos para sacar el resultado, ¿no? Que a veces, si uno no lo ve, no se le ocurre. ¿Qué quiero decir? Comemos esta ecuación. Bueno, ¿cómo le sacamos algo de física, no? ¿Cómo estamos tratando de interpretar la función dieléctrica, su parte real y su parte imaginaria? Entonces, bueno, la propuesta metodológica es esta. Supongamos que un campo eléctrico está tratando de propagarse en la dirección Z dentro de este material. Entonces, le ponemos una parte al número de onda, le ponemos una parte real y una imaginaria. Y eso ya me da la física de índice de refracción y de atenuación. Y acá ya conectamos estas constantes con la función dieléctrica que podemos interpretar. Bueno, un paso más, solamente. Entonces, dijimos que el coeficiente de absorción es el 2 kappa, kappa de omega. Y el 2 se debe simplemente a que estamos pensando en el decaimiento de la intensidad que va como el campo al cuadrado. O sea, en la expresión del campo de antes todavía había que elevar al cuadrado para pensar en el decaimiento. Entonces, con esta idea, 1 sobre alfa es la longitud típica de este decaimiento. Bueno. Acá entonces tomando todas estas ecuaciones que escribimos. Kappa cuadrado, parte real. Kappa, Kappa, parte imaginaria. Acá, índice de refracción. Y acá, constante del coeficiente de absorción. Acá con las dos primeras puedo despejar k y kappa en función de la parte real y parte imaginaria de la función dieléctrica. Y después con estas dos deduzco el índice de refracción y el coeficiente de absorción. Este es el índice de refracción. Entonces el índice de refracción lo tengo expresado en función de la parte real y imaginaria de la función dieléctrica. Todo en función de omega. Omega, recordemos, es la frecuencia de la luz que llega. Y el coeficiente de absorción proporcional a la parte imaginaria de la función dieléctrica. Bueno, dividida por el coeficiente, por el índice de refracción. Esto por ahí no nos resulta del todo familiar así, pero un pasito más. Miren, este índice de refracción, ¿no? Pues posiblemente recuerden esto que vamos a sacar ahora. Si la parte imaginaria de la función dieléctrica es mucho menor que la parte real. de la función dieléctrica. Acá podemos tirar esto. Y se simplifica todo. Y me queda que el índice de refracción es raíz cuadrada de la parte real de la función dieléctrica. Este ya es un resultado. Perdón, esto es en unidades. Esto es en CGS. Bien. Si fuera MKS habría Epsilon cero sin mu cero. Claro. Constante por ahí. Y a ver. O sea, esto es algo que pueden encontrar en el Hedge seguramente en algún lado. Claro, la raíz de Epsilon sobre la raíz de Epsilon cero, ¿no? O una cosa así. O de raíz de Epsilon por Epsilon cero. Que es la velocidad de la luz. No. No. La velocidad de la luz... Lo que pasa es que... Perdón. Sí. Lo que pasa es que creo que esa Epsilon clima que está puesta allí es la permitividad relativa. Esa permitividad relativa, el Epsilon está por ahí escondidito, ¿no? Guardado. El Epsilon cero, sí. Pero me estoy pensando en términos de que el índice de refracción se puede pensar como la velocidad de la luz en medio dividida la velocidad de la luz en el vacío. Lo que trataba de ver era dónde estaría metida la velocidad de la luz en el vacío ahí. No. 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 Sí, sí. Pero... Todo eso... Todo eso se explica por el CGS. Sí, sí. que hace que cosas tengan realmente distintas unidades que en MKS a ver y para el coeficiente de absorción alfa de omega dijimos esto pero si suponemos que no depende mucho de la frecuencia en un cierto rango donde estamos mirando y es N del background y entonces reemplazamos y nos queda el coeficiente de absorción directamente proporcional a la parte imaginaria de la función dieléctrica bueno con omega afuera y aparte de un 4pi lo podemos expresar como la parte imaginaria de la susceptibilidad también y esto también es es como más el mensaje que uno después recuerda ¿no? que el coeficiente de absorción va como la parte imaginaria de la susceptibilidad o de la constante dieléctrica estas son cosas que son generales son son independientes en el fondo del modelo si después tenemos una una función dieléctrica más sofisticada igual podemos usar estas ideas al menos ¿Quién es N sub B? ¿Perdón? ¿Quién es N sub B? Ah el el índice de refracción del material del background si no si no considero su dependencia con la frecuencia una constante digamos ¿Está bien? Si lo tomo constante Un medio no dispersivo sería si bueno uno se queda en un intervalo de frecuencia pequeño Exactamente Y por último si tomamos el límite de gamma tendiendo a cero sería el caso sin amortiguamiento ¿Se acuerdan? La parte imaginaria tenía esta forma de Lorenziana acá se puede hacer un ejercicio que es tomar el límite de gamma tendiendo a cero gamma aparece en el numerador y acá en el denominador Bueno esto tiende a la delta de omega menos omega cero Entonces en este caso sin amortiguamiento la parte imaginaria es totalmente resonante con una delta en omega en omega cero O sea absorbe totalmente ese campo eléctrico que le estoy aplicando lo absorbe completamente pero solo si la frecuencia le pega justo la resonancia del material de los osciladores del modelo entonces esto me muestra bien claro el tema el tema del ancho de la resonancia que está relacionado con la disipación dentro del medio en un medio real este gamma para mí estaría dado por la interacción electrón-fonón que como que me ensucia un poquito la dinámica de los electrones porque los fonones son las vibraciones de la red que interactúan con los fonones y nos desdibujan un poco la teoría cuántica que hacemos de los electrones solos son capaces de sacar la energía le ensanchan los niveles de energía etc entonces el anchito acá de la resonancia depende de esas otras cosas que uno no está incluyendo en el modelo del oscilador lo incluye de manera fenomenológica esa constante gamma y bueno y la parte real también entonces si gamma tiende a cero acá pierde el amortigamiento y tiene una resonancia verdadera en omega 0 y entonces nos queda una resonancia con cero ancho de línea profesor eso eso sería que no que no penetra en el material claro el material lo absorbe todo como como su frecuencia natural es omega 0 si uno intenta agitar los electrones con omega 0 ellos son capaces de absorber todo entran en resonancia y se quedan con toda la energía ahora me surge la pregunta de cuando sería el material totalmente transparente y tendría que ser al revés fuera de la resonancia esta ¿no? claro lo más lejos posible de la resonancia de modo que de modo que esto esta expresión de la parte imaginaria sea muy muy chiquita quiere decir que los osciladores le roban nada de energía a la onda que entra acá acá es lo mejor o la máxima absorción de energía y acá es esto y bueno llego hasta acá por ahí en resumen continuamos con el modelo de un dieléctrico que consiste en osciladores armónicos alrededor de posiciones de equilibrio y elaboramos un poco el formalismo usando la función la susceptibilidad que teníamos nos pasamos a la función dieléctrica y vimos cómo relacionarlo con la absorción y refracción y refracción de una onda incidente que sería luz en general con un proponso de miel Pablo no sé si una pregunta ¿qué pasa con la energía esa que absorben los asociadores? ¿no remiten? sí deberían remitir en la misma frecuencia sí o sea pueden pasar muchas cosas pero en este modelo sencillo son osciladores clásicos ¿no? absorben energía tampoco uno puede dejar que absorban tanta energía que se rompan los osciladores básicamente se liberan las cargas yo veo esto como la descripción del fenómeno inicialmente ¿no? cuando hay cuando incido con un campo eléctrico débil sí sí pero digamos inicialmente ¿qué pasaría? ¿cómo se disipa esa energía eventualmente? no sé por ahí tienes idea por ahí viene el caso por ahí no no lo sé sí sí no está sí está perfecto sí en un en un material real en un semiconductor si se excita bueno después vuelve a emitir eso y como es su frecuencia natural debería emitir en la misma frecuencia ¿no? claro sí si son los bueno también puede ocurrir que a ver si como es el omega 0 pasaría el primer excitado de un oscilador sí sí no le queda otra que emitir en la misma frecuencia en un semiconductor real ya nos apartamos un poquito de este modelo ¿no? pero si éxito de valencia a conducción primero cae dentro de conducción muy rápidamente ¿no? va perdiendo energía y después vuelve a la banda de valencia y ahí sí emite un fotón igual con frecuencia igual al GAP y ahí hay un continuo y un pico de GAP claro pero también cuando se va a la banda de conducción ahí empieza a emitir fonones porque cede su energía a las vibraciones de la red a los fonones y ahí se complica muchísimo sí bueno en el libro de Haug está todo eso digamos ese es como el objetivo final de toda esta teoría es tener la cinética de esos electrones fotoexcitados y hay que poner a los fonones ópticos que tienen una frecuencia fija y los acústicos que tienen una frecuencia que empieza en cero con una dispersión ideal ¿lo de ópticos y acústicos es por frecuencia se dividen o alguna otra característica? sí acústicos es porque tienen una dispersión lineal ¿no? es como hay una velocidad del sonido ahí multiplicando cae y los ópticos porque en los materiales semiconductores que son un poquito polares ¿no? que tienen un poco de separación de carga positiva y negativa son capaces de de interactuar con la luz pero son frecuencias más chicas no son mili-electronvolts de todas formas no son frecuencias ópticas pero sí los ópticos están acá arriba y los acústicos acá arriba bueno no sé si hay otra consulta comentario después el modelo de una parte real y una imaginaria del épsilon se usa de manera fenomenológica también ¿no? y sí yo medio decía eso ¿no? como como mensaje ya después queda esto ¿no? uno piensa en la parte real como índice de refracción y la parte imaginaria como coeficiente de absorción y disipación ¿no? estas son cosas que mencionó Luis muy al principio cuando hablábamos del modelo de Drude y la conductividad así que hemos visto estas cantidades en dos contextos diferentes al principio con electrones móviles que a lo sumo tienen colisiones y ahí analizamos con la conductividad y lo relacionamos con la constante con la función dieléctrica y acá lo encaramos por el otro lado el de electrones más o menos fijos que oscilan un poco en las posiciones de equilibrio pero les calculamos las mismas funciones de respuesta sí 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 recuerdo hablábamos de esto bueno bueno en la próxima clase seguimos con el capítulo uno del de no vamos a saltar al capítulo diez ya para aplicar aplicar un poco estas ideas a nuestro sistema con interacciones bueno voy a apagar la grabación nos vemos el viernes con interacciones con interacciones ¡Gracias!